Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día lunes 21 de febrero de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.367 y una tendencia alcista de gráficos de 4 horas que detuvo su alza en 1.1390, máximos también de la semana anterior que no pudo superar en varias oportunidades y es el primer objetivo a tener en cuenta si es seguido de 1.1415 y 1.1445. A la baja 1.1340, 1.1330, 1.1305 y 1.1275 con una línea de tendencia que intentó superar el precio a la baja sin confirmar dicho quiebre y ahora apuntan nuevamente al alza como también lo hacen los indicadores principales. Es momento de reseguir esto casi con todos los casos en dirección alcista y el quiebre. Y claramente la zona de 1.1390 podría extender las ganancias a las próximas sesiones para el euro pero para eso se deberá superar justamente 1.1390. En cuanto a la libra esterlina cotiza 1.3631 ante el dólar y una tendencia también alcista de gráficos de 4 horas con una zona de 1.3640 impasable. Tanto a la semana anterior como, bueno, dos veces a la semana anterior el 1.13640 si la supera ahora va a tener objetivos en 1.13675 y 1.3705. A la baja 1.13605, 1.13580 y 1.13545. Una línea de tendencia alcista le da marco a este movimiento con indicadores que apuntan en varios, en todos los casos al alza, momento de reseguir esto casi con todos los casos posicionados en esa dirección y con el precio acelerando en dirección alcista en estas primeras horas de la sesión europea. En cuanto al dólar yen cotiza 1.1485, una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas guiada con una línea de tendencia en esa dirección, con soportes en 1.1475 los mínimos el día viernes, luego 1.1450, 1.1430 al alza, 1.15, 1.1525 y 1.1550 con todos los indicadores apuntando en dirección bajista, una fuerte señal de momento RSI y un estocástico ya agotado en su instancia inferior y en todos los casos se posiciona el precio a la baja para lo que queda del día. En cuanto al dólar canadien se cotiza a 1.2728 ante el dólar y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con una tendencia lateral en general en prácticamente todo este mes y ligeros igualcistas, decíamos antes en el muy corto plazo con objetivos en 1.2760 y 1.2790 los máximos del día 28 del mes pasado a la baja, 1.3705, 1.2705, 1.2670 y 1.2635 los mínimos del día 10 de este mes con indicadores que apuntan ligeramente a la baja pero sin dar demasiadas señales en esa dirección, todo indica que puede haber movimiento favorable al dólar ante el lunes en las próximas horas. El dólar al peso mexicano en tanto cotiza a 20.28 y una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas formando a su vez un triángulo de continuación de esta tendencia con soportes en 20.24, 20.15 y 20.08 al alza, 20.37, 20.43 y 20.50 con indicadores que apuntan a la baja pero con una divergencia entre el momento y la curva de precios que podría estar anticipando un movimiento de cambio de dirección para las próximas horas favoreciendo en ese caso al dólar ante el peso. El dólar al australiano en tanto cotiza 0.72.12 con una tendencia alcista de gráficos de 4 horas y objetivos en 0.72.25 los máximos de la semana anterior 0.72.50 y 0.72.75 a la baja 0.7185, 0.7155 y 0.71.20 con indicadores que comienzan a apuntar en dirección bajista en algún caso o momento, sobre todo en marca una velocidad que cambia o por lo menos parcialmente está cambiando para la baja sin que todavía se perciban cambios de tendencia en el par y un estocástico 5.33 que brinda todavía una señal racista vigente. En los pares cruzados el euro yen 130.42 en estos momentos es una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia en esa dirección con soporte inmediato, luego 129.95 y 129.55 al alza, 130.95, 131.50, 131.90 los máximos del día 16 de este mes. Los indicadores también apuntan a la baja para lo que queda el día sugiriendo una nueva caída del euro ante la moneda nipona. El par Libra-Statina-Yen por su parte cotiza 156.53 y la tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 156.90 y 157.25 a la baja, 156.25 luego la línea de tendencia que pasa por 156.15, 155.90 con indicadores que presentan señales mixtas, momento a la baja, pero un estocástico 5.33 que mantiene una señal alcista y le da chances a la divisa británica ante el yen para lo que queda de este día lunes. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros West Texas, cotiza a 89 dólares con 84 centavos y una tendencia que se mantiene ligeramente bajista, pero con un sesgo alcista en las últimas 24 horas con objetivos en 90.25, 91.65 y 92.90 a la baja 89, 88.30 y 87.35. Los indicadores apuntan ligeramente a la baja, pero sin confirmar señales en esa dirección y el quiebre de 90.25 podría justamente darle forma a un movimiento alcista de la materia prima durante las próximas horas que deberá además superar esta línea de tendencia que le queda algo más lejos en la zona de 91.25. Finalmente la onza de oro cotiza 1.897 dólares con 68 centavos y la tendencia que apuntará a esa hora gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos del día máximos además de más de 8 meses para el metal precioso en 1.908 dólares que tocó a primera hora de la fecha luego 1.920 y 1.931 dólares a la baja, 1.886, 1.878 y 1.870 dólares con indicadores que apuntan al alza en todos los casos, lo cual parece anticipar también un movimiento alcista mucho más marcado de la onza durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!